Convivir con un adolescente nada fácil y sin embargo ahora es cuando más necesitan a su lado a un adulto consciente vamos a darnos cuenta de qué es lo que hay detrás de cada conflicto con nuestros adolescentes y vamos a aprender a comunicarnos con ellos y muchas más cosas en el congreso tu portal a una nueva vida y y y y y y y y Gracias por ver el video.